Amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer saludarles en este domingo de información 30 de enero del año 2022. Vámonos con las noticias de la reunión plenaria de Morena. Los días anteriores te mostramos lo que había pasado en el Partido Acción Nacional e incluso también con el PRD. ¿Por qué no mostrarte este resumen entonces de lo importante que pasó en esta reunión? Por supuesto, el jalón de orejas a la gente de Morena, nos referimos pues directamente a Ricardo Monreal, lo que le dijo Adán Augusto López Hernández, pero también más allá de esta situación de la Comisión Especial, su disolución y la postura personal de Ricardo Monreal, el mensaje que manda el presidente a los senadores es muy importante. Además de la unidad y esa simbiosis entre el Ejecutivo y también la Cámara Alta, las tres reformas que vienen ya prácticamente a la vuelta de la esquina, la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Adán Augusto López Hernández en esta reunión plenaria de Morena. La bienvenida al secretario de Gobernación, al licenciado Adán Augusto López Hernández. Muchas gracias al coordinador de la fracción parlamentaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Ricardo Monreal. Y como corresponde, le comenté al señor presidente que Ricardo nos había hecho llegar la invitación, la convocatoria a esta plenaria y le dio mucho gusto que retomemos la fluida comunicación entre el Ejecutivo y la Cámara de Senadores. Me pidió en primera instancia que les agradeciera mucho el trabajo que ustedes han venido haciendo. Y coincide con lo que Ricardo comentaba hace un momento. Bueno, pues esta legislatura es realmente de dos etapas. En la primera de ellas, pues han cumplido con creces los compañeros, compañeras y compañeros senadores de la fracción parlamentaria de Morena. han cumplido con el proyecto de Nación y cumplieron con creces con esa tarea legislativa. Y me dijo, va a comenzar una nueva etapa en el Senado de la República y tiene que ser la etapa de la unidad, tiene que ser la etapa en la que privilegiemos sí el diálogo, la tolerancia, el respeto, el acuerdo, pero lo primordial es entre nosotros, entre quienes pertenecemos a un movimiento de transformación nacional y para que haya unidad en la nación se requiere que haya primariamente unidad entre quienes estamos en casa. Tenemos forzosamente que hacer un ejercicio y revisar la actuación política, pero tiene que construirse privilegiando siempre la unidad. El lema de la fracción por lo que veo es la unidad nos da la fuerza. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues que haya un grupo parlamentario con toda la fuerza que nos puede dar el que estemos unidos, el que entendamos que no va a ser fácil la batalla este y el próximo año y mucho menos en el 24 y que son tiempos de terminar, de cimentar, de terminar, de construir, que no perdamos el tiempo en estériles batallas al interior. Eso no vale la pena. Creo que hay que regresar al territorio. A nosotros nos gustaría ver, sí, desde luego, en el debate, en la Cámara, en las Cámaras a nuestros legisladores, pero hoy reflexionemos y es tiempo de estar cerca de los ciudadanos, cerca de la gente. Se acerca el ejercicio de la revocación del mandato. Y ahora se acerca el ejercicio de la revocación del mandato, que es buen momento para que ustedes regresen a territorio, a hablar con la gente, a difundir el trabajo legislativo y a escuchar qué es lo que se está necesitando allá abajo. Estas son las instrucciones para fortalecer la reforma eléctrica. O está ya la discusión de la reforma eléctrica que presentó en septiembre el señor presidente. Y ahora él nos dio la instrucción de que una vez que termine el parlamento abierto, que será más o menos el 22, 23 de febrero, se pueda iniciar una serie de recorridos por todo el país, donde quienes integramos, somos parte del gobierno federal, el gabinete, los secretarios, el gabinete ampliado, puedan ir a los estados, a explicar qué es, qué contiene la reforma energética, que nos ayuden ustedes a organizar ese ejercicio de tal manera que en esas reuniones o foros, pues haya un funcionario, secretario de Hacienda acompañado por un senador de la República del Estado al que llegue ese secretario, o dos o los que ustedes decidan como grupo parlamentario, pero que vean que el Ejecutivo y el Legislativo están en plena conjunción. No va a ser fácil, desde luego, la batalla para que tengamos reforma constitucional, reforma eléctrica, pero no podemos darnos el lujo de menospreciar el trabajo y lo que ustedes representan. Tenemos gobierno y los legisladores, pues que estar unidos. Yo lo dejo ahí ya como una propuesta y si me lo permiten, podríamos la próxima semana ir definiendo ya un primer calendario de participaciones. Yo le pediría a Ricardo que nos ayude en esa tarea. Él es el coordinador del grupo parlamentario. Y así como estoy proponiéndoles esta tarea conjunta, también quiero, primero, en lo que a mí corresponde, pues pedirles una disculpa porque muchos me dijeron hoy que me han buscado o han querido platicar conmigo y yo, pues podría decir que he estado muy ocupado y que no he podido. Yo quiero pedirles una disculpa. Entiendo y acepto que esta es la segunda etapa de la legislatura y tengo la obligación también y la convicción de estar cerca de ustedes, de nuestros senadores, de nuestras senadoras y que haya un diálogo permanente. Si ustedes me lo permiten y lo aceptan así, es tradición que el secretario de Gobernación que se encargue de la relación entre poderes, y yo añadiría que haya una comunicación más directa, que yo sea el conducto para que ustedes puedan tener total simbiosis con el gobierno federal, estoy a su disposición las 24 horas del día. Tres pendientes. Esta es la legislatura de los tres pendientes que el señor presidente ha ofrecido, el de la reforma eléctrica, el de la reforma electoral y el de la reforma para la Guardia Nacional, y que la vamos a construir con la participación, con el aporte, las tres, con el aporte de ustedes. Entonces, si no somos capaces de mantenernos unidos, de dialogar, de ser capaces de construir acuerdos con la oposición que nos permitan tener la mayoría constitucional que estas reformas requieren. Hay que tener cuidado con quienes se hacen acuerdos. Ahora le platicaba a Ricardo, por ejemplo, como anécdota, le digo, pues hay que tener cuidado con los acuerdos con los opositores, porque aparentemente los podemos construir, pero ellos terminan no cumpliendo. Y le ponía como ejemplo la ley de revocación de mandato. Yo recuerdo que la pregunta original no era tal y como fue aprobada en la Cámara. Y voy a cometer una infidencia, pero así fue. Una madrugada, cuando se iba a votar, Ricardo me llamó y me dice, oye, pues está muy difícil que transite la pregunta así, pero hay una posibilidad que se modifique y que entonces pueda transitar. Y yo le decía a Ricardo, pero pues si tenemos, la mayoría ya somete la votación y me dice, mira, la podríamos sacar así, pero si revisamos el contenido de la pregunta, podemos construir un acuerdo político y si esto se da, pues pasaría porque se le dé la vuelta a la página y ya no haya judicialización. Si se aprueba la ley con la pregunta que plantean las oposiciones, pues ellos se comprometen a que, pues ya se va el ejercicio, ya no va a haber, ya no van a recurrir a judicializar, no van a recurrir a la instancia judicial. Y recuerdo que le comenté, pues si es así, Ricardo, yo te felicito, felicito a los compañeros que puedan construir esa opción. Y ustedes dieron la palabra y aceptaron que se cambiara lo que habían venido trabajando, pues ya vieron que no cumplen, ahora está por fallarse en la Corte una acción de inconstitucionalidad que promovieron los partidos que, pues dieron su palabra. Entonces, no cumplen. Y si nosotros no somos capaces de mantenernos unidos, pues tampoco vamos a ser capaces de ejercer la autoridad moral que los haga cumplir los acuerdos. Entonces, construyamos los acuerdos aquí, primero en lo interior, tengamos la fortaleza como grupo parlamentario y eso va a sostener la autoridad moral para conseguir los votos que sean necesarios para que lleguen a buen puerto las iniciativas, sobre todo de estas tres reformas constitucionales. Quiero, pues, terminar agradeciéndole su compromiso, su participación. Yo haría una reflexión. No vale la pena que nos dividamos. Cada quien, desde luego, va a asumir la responsabilidad política que ejercemos, pero no le demos argumentos a los adversarios. Yo tenía, y lo sabe Ricardo, por ejemplo, una particular opinión de lo que estaba sucediendo en el caso de Veracruz o de lo que está sucediendo. Y creo que al final, pues, la actitud que tomaron todos y las decisiones que se tomaron fueron lo mejor, ya se terminó un debate estéril que nada más nos afecta a nosotros. Desde luego, cada quien es libre de ejercer sus derechos ciudadanos y manifestar su opinión, pero no vale la pena que desgastemos al movimiento con ese tipo de divisiones. Este es el tiempo de la unidad. Y felicito que se haya tomado la decisión de que esa comisión, que era a lo mejor beneficiaba más a los intereses de la oposición, a los intereses políticos, que a los intereses políticos de este grupo parlamentario, propiciaba una división ahí al interior del movimiento. Imagínense, y se los digo con todo respeto, pues nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un Estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Qué bueno que se reflexionó, qué bueno que se le da la vuelta a la página y trabajemos todos juntos. Yo quiero felicitar a Ricardo por el trabajo que ha venido haciendo al frente de la coordinación del grupo parlamentario. El tiempo que me ha tocado a mí conducir las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo y específicamente con la Cámara de Senadores, me consta el profesionalismo con el que Ricardo actúa, trabajo, el cómo representa realmente al grupo parlamentario y cómo es el conducto para que las iniciativas, los temas que competen al Ejecutivo puedan llegar a buen puerto. Y los felicito de verdad a todos y les agradezco a todos y termino pues diciéndoles que sí, que esta es una nueva etapa, que en lo que nos toca, pues yo me comprometo a estar cerca de ustedes, a que haya fluida, permanente comunicación, interlocución, que haya esa simbiosis necesaria entre los senadores de la República que llegaron representando a este movimiento y el gobierno federal emanado también de este movimiento. Somos uno mismo y así seguramente lo vamos a seguir siendo en los próximos tres años y en los años por venir. Este movimiento de transformación llegó para quedarse, aunque a muchos no les guste y ustedes son los que alimentan esa fuerza y lo hacen, están obligados a hacerlo desde la unidad interna y nosotros estamos obligados a coadyuvar para que no se nos descarrile el movimiento. Es pues para mí muy grato estar aquí con ustedes, agradecer nuevamente a Ricardo la disposición y las atenciones que ha mantenido para conmigo y me reitero pues a sus órdenes y que iniciemos esta nueva etapa con una mayor comunicación o una mayor interlocución entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por su parte, esta fue la postura de Ricardo Monreal, pero ahora de manera personal. Hace cuatro o cinco días conversamos con el secretario de Gobernación. Él hizo una serie de reflexiones, yo hice otras. Sin embargo, de manera personal, decidí que yo lo planteé en la Junta de Conexión Política que pudiera concluir sus trabajos la comisión, que extinguiéramos la comisión que se había integrado por mi propuesta, debo de decirlo con toda entereza, yo la propuse para las violaciones, abuso de autoridad en el Estado de Veracruz. Tenemos un compañero nuestro detenido injustamente. No hay prueba alguna. Sin embargo, yo creo que lo correcto era no involucrar al grupo como grupo. Se lo comenté al secretario de Gobernación y asumí los costos de esta decisión. Creo que Morena no debería de alejarse de defender a los desprotegidos, a los humillados, a los perseguidos políticos. Esa es mi posición personal. Y le comenté también al secretario. Se los tengo que decir a usted lo que les comenté en el chat. De manera personal, de manera personal, sin involucrar al grupo, yo voy a continuar luchando personalmente. Luchando por la libertad, no sólo de José Manuel del Río, sino de mucha gente que por ultrajes a la autoridad y otros delitos están detenidos injustamente en Veracruz y en otros estados del país. Y yo debo de reconocer que con el secretario de Gobernación hay una actitud de respeto, de apertura y de colaboración. Nunca hemos tenido una dificultad, nunca la tendremos. Y por eso el llamado a la unidad es correcto. Lo asumimos con toda su integridad. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Álvarez Lima. Estamos aquí y somos lo que somos gracias al huracán electoral, a la insurgencia política que organizó y encabezó Andrés Manuel López Obrador hace tres años. Por encima de quien posea méritos personales, estuvo la fuerza moral, ética que él alentó en las entrañas de muchas personas para luchar contra la corrupción, la impunidad y los privilegios que ahogaban al país. Estamos aquí todos nosotros gracias a Andrés Manuel y a los millones que votaron por él y por nosotros. Mal haríamos y lo olvidamos. por tal motivo nuestro compromiso es acompañar y apoyar la agenda legislativa de la Cuarta Transformación y de esta manera cumplir el compromiso con quienes votaron por nosotros. Hablo por mí desde luego pero también por decenas de compañeras y compañeros con quienes he hablado y he concluido después de estas conversaciones que está bien claro que tenemos que defender y votar la reforma energética, la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional. Si nos derrotaran en esta tarea o peor, si nos traicionamos a nosotros mismos y votamos en contra o nos ausentamos de las sesiones, ¿con qué cara vamos a ver a nuestros votantes, a nuestros amigos y hasta a nuestros propios hijos? Como dijo Andrés Manuel. Como usted lo sabe también, este grupo parlamentario está formado por mexicanas y mexicanos de diferente origen social y por tanto de muy diversas maneras de ser y de pensar. Venimos también de diferentes sitios de la República y tenemos las más diversas biografías. Esa es la esencia y la fortaleza de Morena, la diversidad. Por esa diversidad acabamos de pasar un episodio que confrontó diferentes opiniones y diferentes perspectivas para adoptar nuestras decisiones. Como en cualquier otra democracia, nuestras diferencias trascendieron a los medios. Nuestros adversarios se frotaron las manos de emoción pensando que nos dividiríamos. Falló el pronóstico. Tendrán que guardar las palomitas para otra ocasión. Con madurez, paciencia y prudencia de todas y de todos nosotros pudimos procesar y superar las diferencias y hoy nos encontramos fuertes y unidos. Así que, señor secretario, puede usted informarle al presidente que su mayoría en el Senado de la República lo acompañará y apoyará y dará la mejor de sus batallas sin titubeos ni medias tintas para triunfar con la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. Dígale también que el diálogo y la madurez política serán nuestras herramientas habituales para procesar nuestras naturales diferencias. Por tanto, asegúrele que no tenemos pretexto para que la frivolidad o la ambición pudieran romper la unidad. Gracias por estar aquí. Seguramente encontrarán en su agenda, como lo ha dicho, nuevas oportunidades para reunirse con nosotros. Gracias. Soy Filipo Beltrán con este resumen informativo. ¿Qué te pareció el discurso de Adán Augusto López Hernández? ¿Qué te pareció el discurso del senador Monreal? Veremos si realmente ya no hay diferencias dentro del grupo parlamentario. Es muy importante. Me gustó lo que dijo este senador al final. Se quedaron con las ganas, no se cumplió el pronóstico y depende justamente de la gente al interior de Morena que no haya disputa, que no haya ruptura, que no haya divisiones. Porque lo que le conviene al país es que avance y estas tres reformas son fundamentales para el futuro de México. Yo me despido y te dejamos aquí también las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda que en México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente domingo. Pásala muy bien en compañía de tu familia y sobre todo sé pero muy muy feliz. Adiós, adiós. Adiós.